Una estrella blanca guiaba hacia Belén a tres reyes magos, pues Jesús iba a nacer allá en la salto de la gloria al Señor Él envió a su Hijo y nos dio su amor No hay mejor regalo que esta Navidad Jesús, hoy ha nacido a vosotros a festejar Navidad, llegó la Navidad Le doy gracias a Dios y te deseo felicidad Navidad, llegó la vida Levantemos las manos, feliz Navidad Y olvidar la estrella nos hará muy bien Y ayudar a vosotros es nuestro deber Y que el mundo quiera pronto residir El amor de Cristo para ser feliz No hay mejor regalo que esta Navidad Jesús, hoy ha nacido a vosotros a festejar Navidad, llegó la Navidad Le doy gracias a Dios y te deseo felicidad Navidad, llegó la Navidad Levantemos las manos, feliz Navidad Julio Julio Hermanos queridos y te deseo felicidad Navidad, llegó la Navidad Le doy gracias a Dios y te deseo felicidad Navidad, llegó la Navidad Le doy gracias a Dios y te deseo felicidad Navidad, llegó la Navidad Le doy gracias a Dios y te deseo felicidad Navidad, llegó la Navidad Levantemos las manos, feliz Navidad Navidad Seguro la Navidad Le doy gracias a Dios y te deseo felicidad Navidad Nos bendigo, llegó la Navidad Levantemos las manos, feliz Navidad Navidad Nos bendigo, mis hermanos Seguro la Navidad Le doy gracias a Dios y te deseo felicidad Navidad Seguro la Navidad Seguro la Navidad Le doy gracias a Dios y te deseo felicidad Navidad Navidad ¡Viva la Navidad! 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 Te doy gracias Te doy gracias Y te ruego Que me ayudes A afirmarme más en la roca Y no edificar nunca más sobre la arena Me levanto en fe Y todos mis sueños Mis anhelos Mis proyectos Se cumplirán Porque tu palabra lo dice Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén Y amén